Bueno, Horacio Gávega, presidente del Instituto del Deporte del Distrito Federal, ¿qué significa para el Distrito Federal volver a recibir un evento que desde el 76 no teníamos voleibol en el Juan de la Barrera? Bueno, es muy importante traer grandes eventos, el hecho de tener justamente uno de los deportes de conjunto, pues creo que más llamativos, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, como es el voleibol y traerlo nuevamente al gimnasio Juan de la Barrera, que es un gimnasio histórico, icónico, donde se llevan a cabo justamente los Juegos Olímpicos del 68, y tener de nuevo a las grandes selecciones como está Brasil, como está Estados Unidos, como Trinidad de Tobago, República Dominicana, y obviamente los mexicanos, que es un incentivo muy importante para la preparación de estos atletas de nuestro país, que puedan competir también otras justas importantes. Entonces yo creo que la parte de promover el deporte, de que también tengamos una gran cobertura mediática, que los atletas tengan este fogeo tan interesante con estas grandes figuras del voleibol mundial, van a hacer que suban el nivel competitivo y que seguramente eso les va a ayudar para tener mejores resultados en el futuro. Y ahora, combinándolo un poco con el voleibol en el DF, que ahorita no está del todo destacable, ¿crees que esto ayude a fomentar el deporte en el Estado? Pues creo que poco a poco tenemos que irlo haciendo. Yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo, no nada más con el voleibol, con muchos otros deportes, y tenemos que empezar por hacer cosas de impacto. Yo creo que tener un evento de esta naturaleza en la Ciudad de México, que tiene una cobertura también internacional de medios y demás, yo creo que es un tema interesante, que se van a vender los boletos, que esperamos que vayan más de 4 mil personas por día al Estadio Juan de la Barrera, al gimnasio, para poder apreciar y vivir esto, y que con muchos de los niños que vayan ahí seguramente van a entusiasmarse, van a poder vivir esta experiencia, y seguramente se van a enganchar para poder practicar el voleibol en el futuro. Dienes una idea, bueno, sobre todo tú eres del área como de mercadotecnia y todo esto, ¿crees o qué tanta inversión ha habido para este evento, para el voleibol? Bueno, es una inversión más que nada en la parte de traer el evento, de infraestructura, hay que meter una parte de recursos no tan significativa, pero digamos que importante para poder poner en tono y en marcha bien el gimnasio Juan de la Barrera, que es un gimnasio que la verdad durante cierto tiempo estuvo descuidado, o sigue estando descuidado hasta este momento. Vamos a hacer dos eventos importantes, ahorita el voleibol, pero también tenemos para finales de agosto también el box, una pelea del box muy importante que vamos a hacer contra Cuba, México-Cuba, y que estamos metiendo una cantidad de recursos importante para que sea un evento que cuando lo veas para venir por televisión, pues que tenga, creo que la calidad que el propio gimnasio merece, que un evento en la Ciudad de México merece. Y con esto nos quieres dar a entender que en el Distrito Federal va a volver a recibir más eventos internacionales, ¿esa es la idea? ¿Casi como promoverlo? Totalmente, hay un equipo de trabajo que estamos justamente buscando sedes internacionales, candidaturas para poder tener eventos internacionales en la Ciudad de México, y así como estará este, tenemos eventos de gimnasia, tenemos eventos de ciclismo internacional de alto nivel, tendremos eventos de box, de voleibol, de taekwondo, en fin, yo creo que es una agenda interesante que estamos promoviendo, y que seguramente vamos a tener un deporte mucho más rico en la Ciudad de México en los siguientes años. Bueno, muchas gracias Horacio. Gracias, hasta luego.